Nada existe en el mundo que sea insignificante. No es la vida el más grande de los bienes y el mayor de los males es la culpa. Una memoria ejercitada es guía más valiosa que el genio y la sensibilidad. Solamente cuando madura cae el fruto de la fortuna. Nada en el mundo es insignificante. Temible es siempre el temor de la fuerza aún fundada en el derecho. El arte es difícil, transitoria su recompensa. En las grandes adversidades toda alma noble aprende a conocerse mejor. Es la voluntad, la que hace al hombre grande o pequeño. Los votos se deben pesar y no contar. El vino no inventa nada. Sólo hace charlar sobre ello. El reloj no marca nunca las horas para los dichosos. El día sigue a la noche cerrada y cuando viene el tiempo maduran hasta los más tardíos frutos. La diversión es como un seguro, cuanto más viejo eres más te cuesta. A todos pertenece lo que piensas, tuyo es sólo lo que sientes, si quieres hacer lo tuyo, siente a ese Dios en el que piensas. Es muy dulce ver llegar la muerte mecido por las plegarias de un hijo. Hay que distinguir al hombre de su cargo. Hambre y amor mantienen cohesionada la fábrica del mundo. Sólo conoce el amor quien ama sin esperanza. Siempre el hombre quiere, por lo general, lo justo, pero en lo personal es egoísta. La verdad es para el sabio, la belleza, para el corazón sensible. Vivid quiere decir soñar, ser sabio significa soñar apaciblemente. ¿No vislumbras, oh mundo, a tu Creador? Búscalo sobre la bóveda estrellada. Allí, sobre las estrellas, debe vivir. La lámpara del genio se extingue más rápido que la lámpara de la vida. La excesiva libertad es base de muchos errores, y la senda del deber, mientras más estrecha, más segura. No existe ningún hombre que si puede ganar el máximo se conforme con el mínimo. El amor es la única cosa de este mundo que no quiere más comprador que a sí mismo. La armonía de las armas no depende del parentesco de los cuerpos. La doncella está cerca de vosotros, ella no puede, como antaño, llevar ante vosotros la bandera, pesadas cadenas la retienen, pero su alma, libre, se lanza fuera de la prisión en alas de vuestro canto guerrero. A todos pertenece lo que piensas. Sólo es tuyo lo que sientes. Si quieres que sea tuyo lo que piensas, has de sentirlo. Quien vive entre los deleites y los vicios ha de espiarlos luego con la humillación y la miseria. La libertad existe tan sólo en la tierra de los sueños. Solamente aquellos que tengan la paciencia de hacer a la perfección lo trivial, podrán adquirir el hábito de ejecutar lo difícil con facilidad. No le resta al hombre sino elegir con temor entre la felicidad sensual y una paz espiritual. La palabra es libre, la acción muda, la obediencia ciega. El tiempo es el ángel del hombre. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado, todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. El hombre crece junto con sus grandes fines. A través de las edades, el éxito ha sido de aquellos que perciben las necesidades públicas y saben satisfacerlas. El encantó de la belleza estriba en su misterio, si deshacemos la trama sutil que enlaza sus elementos, se evapora toda la esencia. El hombre sólo juega cuando es libre en el pleno sentido de la palabra y sólo es plenamente hombre cuando juega. He disfrutado de la felicidad que puede proporcionar el mundo, he amado. En lo que parecemos, todos tenemos un juez, en lo que somos, nadie nos juzga. No tengáis miedo del hombre libre, temed al esclavo, si llega a romper sus cadenas. Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá. Sólo la fantasía permanece siempre joven, lo que no ha ocurrido jamás no envejece nunca. La fantasía es una perpetua primavera. Hablar con mucha cortesía a veces conquista y otras empalaga. Haciendo el bien, nutrimos la planta divina de la humanidad, formando la belleza, esparcimos las semillas de lo divino. Aquel que es demasiado precavido realiza muy poco en la vida. No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos. ¿Qué es la mayoría? La mayoría es un absurdo, la inteligencia ha sido siempre de los pocos. Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano. Que tu sabiduría sea la sabiduría de las canas, pero que tu corazón sea el corazón de la infancia candorosa. Su norma era, vive y deja vivir. No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás. Si quieres comprender a los demás, mira en tu propio corazón. Las mujeres tienen ojos de lince para ver las debilidades de las mujeres. Todo lo nuevo, incluso la felicidad, causa espanto. Todo verdadero genio está obligado a ser ingenuo. Créeme, en tu corazón brilla la estrella de tu destino.